Hay oraciones simples y compuestas Las simples son las que tienen un verbo nada más Y luego moverlas compuestas Que pueden ser coordinadas o subordinadas Nosotros moverlas coordinadas Y veremos a ver los exámenes que tenéis que hacer Si caen las subordinadas o no Porque yo no las he visto Coordinadas es cuando hay dos verbos Y tu puedes decir cada oración por separado Cada oración Tiene sentido completo La subordinada no pasa eso Pero veremos si la vemos Tiene sentido completo Por separado Bueno Hay varios tipos Están las copulativas Las coordinadas copulativas Son las que van unidas Y ya está Por I E Que es I O N Aquí también viene que Pero que no me quito Por los nexos Y N Y expresan unión Y expresan unión Por ejemplo Ve a tu casa Y dúchate Pero por aquí Y expresan unión Y expresan unión Ve a tu casa Y dúchate Está buena Ni lo sé Ni lo sé Ni me interesa Ni me interesa Son unión No lo sé Y no me interesa Las dos cosas a la vez Va a tu casa Y dúchate Las cosas Las dos cosas a la vez ¿Vale? Una cosa que no suele venir Pero que para mí también son coordinadas Son cuando llevan coma Se llaman justapuesto Y son igual que las copulativas Solo que en vez de poner I Pones una coma Justapuesto Cuando van unida por coma O por punto y coma Ve a tu casa Coma Dúchate Y vuelve Si las dos apuestas Son las que van unidas Por una coma O sea que por ejemplo A los pocos minutos El sol será de nuevo No No busco que hay un verbo nada más ¿Vale? Si pero La coma a veces Se sirve para separar Dos partes de una oración Porque haces una pausa Tú hablando Pero Bueno ¿Borro? Copulativa Disyuntiva Las disyuntivas llevan los nezos O U U cuando la palabra primera del otro empieza por O bien E indica una oposición Es decir Son dos opciones Opciones Elegir entre dos opciones Entre dos o más opciones Por ejemplo O vamos al cine O nos quedamos en casa ¿Vale? Una cosa u otra Un poco tiene nada Y luego se analiza cada uno Por separar Eso no tiene nada Normalmente La gente se le pone P1 Proposición 1 Y proposición 2 Cada una de las Que forma parte Una proposición Y Las palabras que las unen Se las llaman nexos Nexo 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 ¿Vale? Otro tipo Adversativa Que son adversario Adversativa Adversativa son Pero Sino Dos oraciones Ahora vamos a ver Que tipo de oraciones Sino Aunque Yo en eso me se indica Un contraste Entre las dos proposiciones Está nublado Pero no llueve Una contraposición Podría llover Pero no está lloviendo Aunque te vayas Aunque te vayas Seguiré esperándote Un contraste ¿Vale? 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 ¿Vale?